Hola amigos de su programa Creciendo con las Pymes. Hoy vamos a iniciar un segmento nuevo, que es cómo emitir una factura electrónica. Nosotros, normalmente los contadores, siempre entramos a la computadora, que es lo común, una lacto. Hacemos la emisión de una factura electrónica, o si estamos en la calle y la lacto es muy pesada, ¿qué es lo que buscamos? O tenemos una tablet. Pero no, el día de hoy no vamos a usar la tablet, la lacto, no. Hoy vamos a iniciar un dispositivo que usamos todos los días, nuestro celular. Hoy día aprenderemos a emitir facturas electrónicas a través de nuestro celular. Primer paso. ¿Tenemos nuestro celular? ¿Tenemos a Google? No. Primero tenemos que descargar el aplicativo ZUNAD. ¿Dónde está? Entras a Play Store, buscas ZUNAD. Ya instalé el aplicativo ZUNAD. Pones instalar. Y se está instalando el programa ZUNAD. Mientras se demora a instalar, a través del aplicativo tú puedes emitir la factura electrónica. Vamos a entrar. Tenemos el aplicativo, entramos a la opción y hay varias opciones. Nosotros vamos a buscar la factura electrónica, comprobantes de pagos electrónicos, porque hoy día queremos aprender nuestra factura electrónica. Estamos a opción. Emisión de factura electrónica. Ese es el tercer paso. Primer paso, con tu clave SOL, tu RUT, usuario y contraseña. Segundo, entrar y buscar la opción de comprobantes electrónicos. Tercer paso, emisión de la factura electrónica. Estamos en la opción. ¿Quién nos está solicitando la factura electrónica? Vamos a emitir a nombre de esa persona, su RUT, ese contribuyente. Un ejemplo. Y ponemos validar. Para validar si es correcto el RUT de la persona que estamos emitiendo el comprobante electrónico. Ponemos continuar. Continuar. Y entramos a la opción. Ahora vamos a emitir el comprobante electrónico. Es nuestro receptor a la persona que estamos emitiendo nuestro comprobante electrónico. Ponemos vencimiento. ¿Cuánto nos está solicitando? De acá a 15 días, de acá a un mes. Ponemos la opción 15. Y ponemos seleccionar. La fecha de emisión. ¿Cuándo estamos emitiendo nuestro comprobante? Hoy día. Hoy día estamos 9. Y seleccionamos. La factura va a ser en soles o en dólares. Acá hay las opciones. Pero nosotros queremos que sea en soles. La fecha de entrega. ¿Dónde va a ser la fecha de entrega? Va a ser la entrega en el domicilio fiscal. Y ponemos la opción domicilio fiscal. Ya está el domicilio fiscal seleccionado. Ahora vamos a mostrar el detalle de nuestro comprobante. Los I-item. Ponemos mostrar. Y ponemos agregar. ¿Qué código va a tener nuestro comprobante? Podemos poner opción 1. Descripción. ¿Qué vamos a emitir? Es un servicio. Vamos a digitalizar. Servicio de mantenimiento. Servicio de mantenimiento. Unidades. ¿Va a ser en unidades? Sí. Queremos que sea. Y seleccionamos la unidad. El valor. ¿Cuánto va a costar mi servicio? 500 soles. Y si se dan cuenta, automáticamente me calculas una RGB 590. Pero tenemos, nos falta una opción colocar. ¿Qué tipo de servicio va a ser? Vamos a hacer, vamos a vender un producto o un servicio. Nosotros hemos dicho servicio. Entonces seleccionamos la opción servicio. Ya tenemos todo. Ahora ponemos aceptar. Cerramos. Preliminar. Preliminar, ¿para qué? Es para ver si nuestro comprobante está completo. Nuestro comprobante que estamos emitiendo. Y hay cinco reitos. Nos salió preliminar. Nuestra factura. El contribuyente. Soy yo. El room. A la persona que estamos emitiendo. El valor de venta. Y ponemos emitir. Es fácil. Es sencillo. Poder emitir nuestro comprobante electrónico. Vamos a emitirlo. Porque queremos ver lo real. Cómo sale nuestro comprobante. Emitir. Ponemos emitir. Aceptamos. Emitimos. Está procesando. Y ya fue aceptado nuestro comprobante electrónico. Y podemos enviar un correo. Porque queremos enviar al contribuyente. O nos enviamos a nosotros mismos nuestro correo. Estamos emitiendo nuestro comprobante. Ya con esto ya. Desde su casa. Desde la calle. Ustedes pueden emitir sus comprobantes electrónicos. Y ponemos enviar. Es fácil. Súper sencillo. Poder emitir tu comprobante electrónico. No te pierdas nuestro siguiente comprobante. Cómo emitir tu boleta electrónicamente. A través de tu celular. No te olvides de darnos en nuestra página. Nos gusta. Y te invito a seguirnos en tu programa. Creciendo con las pibes. Con Jacqueline Ayuasi.